¿Y ahí qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y el día de hoy encontramos con New Super Wii U. ¡Suscríbete al canal! Pero acabamos fallando muchas veces y ahora nomás nos quedan dos vidas. Así que vamos a tratar de completarlo ahora sí. Soy idiota. Soy idiota. Creo que ahorita nos viene bien usar una casa de vidas porque vamos a buscar sin vidas. No, están aquí con una vidas, chido a su madre. A la batalla contra Ganon, que le hicimos con dos corazones. Vamos a darle, vamos a darle. Con cuidado, con cuidado. ¡Ahhh! 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 ¡Ah, sigue, sigue! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya la ando cagada! ¡Ay! Ahí está este Llévame rápido, llévame rápido Llévame rápido porque si no me va Ahora, ahora, ahora Una, dos Corre Luigi, corre Luigi, corre Luigi Listo Llegamos Chingue su madre, chingue su madre Ahorita ya no voy a hacer nada Ya no me voy a pelear contra Morton Muera la chingada, güey Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos A pelear contra Morton, espero no morir A ver, ya conocemos esta batalla Ya conocemos esta batalla Dale, dale, dale Que se fue así, que se fue así Va por arriba Va por abajo Va por arriba Va por abajo, ok Toma Tengo demasiado miedo La verdad No, ya la cagué Me hubiera esperado Güey Primer fin de la partida De este let's play No seas Ya acabo de empezar el video Y ya la cagamos Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Correle a la verga, Luigi Ah, chinga, me faltan niveles de acá Ah, no seas culero Tengo que volver a pasar estos dos niveles Chinga, madre Al ratito los veo, pues Para pasar esto de una vez Muy bien, chicos Ya pasé los niveles Ahora sí Sigue el castillo de Morton Vamos allá A ver Ya conocemos esta parte Si es donde es madre Una, dos Corre Corre, Luigi Corre, corre, corre No seas mamón No seas mamón Dame la flor de hielo 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 Pero no nos sentimos seguros Con un power up No, no Me lleva la pucha bola A ver A darle otra vez A darle otra vez Castillo magmático de Morton Morton, perdón A ver Corre, Luigi Corre, Luigi No Pero ¿Por qué no saltó el imbécil? Le piqué al botón B Para saltar Y no Saltó el pedazo de animal A ver A darle otra vez A darle otra vez Corre, Luigi Corre, Luigi Corre, Luigi Darle, darle, darle Corre, Luigi 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 No mames No mames La chingada La chingada La chingada Toma Ah, pensé que iba a salir La plataforma Lleva la chingada La chinga Otra vez, caco gazapo A ver, chicos Primero vamos por el nivel y luego por el caco ¿Verdad? Primero vamos por el nivel y luego por el caco Ok, chicos Ya llegué al final, ya llegué al final Todo bien, todo bien, todo bien 160 segundos, nada mal, vengo con la flor de hielo Así que se puede decir que vengo preparado Se puede decir que vengo preparado A ver, vamos por ti, Morton Aquí estás Si, ya tienes una cosita secuencia Ya tienes una cosita secuencia Me la coso más en el mundo Va a parar conmigo Va a parar conmigo Va a parar conmigo Y los últimos dos para conmigo, ¿no? Ya No lo suponías Estúpido, Morton Ah, chingada Ah, pero se cangela por un breve segundo Bueno, por un breve momento Ah, me pasó lo mismo, ¿no? No, yo me voy a morir No voy a morir Toma, estúpido Morton Koopa Nomás le falta un golpe al imbécil Y se muere No, otra vez No Qué madre ¿Por qué siempre me tiene que parar A hacer esto a mí? Uy, no Ay, chingas a tu madre, Luigi Chingas a tu madre El segundo fin de la partida De este let's play No puede ser Vamos Vamos a la casa Toad Vamos a la casa Toad Por vidas Porque nomás Me estoy emperrando Y luego va a terminar como Ay, otra vez Tengo que volver a pasar los niveles Excelente Excelente Hijo de puta Hijo de puta Ya me estoy empezando a sentir Como en la carrera Goron Güey Me estoy emperrando bien feo Y cuando me emperro feo Es cuando las cosas No se ponen bonitas Es cuando yo me pongo Bien Pero que bien culero Me emperro con la gente Y le empiezo a madrear a todos Sin importar si me haya hecho algo o no Estoy hasta la verga Ay, miren, gracias Un power up de güey Uno de mis favoritos Pero no mames Ya, por favor Quiero pasar el puto nivel Voy por las vías A la casa de Toad Y luego voy a volver a pasar Todos los putos niveles Que ya pasamos Para poder pasar el puto castillo Porque yo no sé que me pasa No puedo pasar el castillo A ver Dice Y con perder una vida Y con perder una vida Me refiero a que no nos van a dar Una vida que hayamos agarrado O sea, ya perdí Con la Bowser que acabo de agarrar Ya perdí una vida Ahora sí que ser Muy cuidados En este Ya agarró Otros dos Puto Perdí tres vidas De seis Ok Nada mal Tengo nueve vidas Nada mal Entonces voy a pasar los niveles Yo los veo después Y hasta está la madre Muy bien chicos Ahora sí Ya logramos llegar Otra vez al castillo Vamos a tratar De volver a pasarlo Bueno, de pasarlo Porque no lo hemos pasado Y ya Yo estoy atando a la madre A ver A ver ya Ahorita no me interesan Las monedas rojas Ay Dios Ay Dios Ay Dios No, ya Por favor Como cincuenta veces Que me muero en esa parte Me acuerdo que en el video Pasado Fue una de las partes En las que más nos morimos Muerte Ahí está Llegamos 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 Ay Dios Ay Dios Espanto bien feo A ver Que salga Que salga Que salga Rapidín 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 No nos vuelve a llegar Tenemos que vencer Esta vez A Morton Koopa Voy por ti Morton Voy por ti Hijo de puta No me voy a dejar No me voy a dejar Vencer esta vez Ya me tienes Hasta la madre Van como cincuenta veces Que me ganas Ya no lo voy a permitir Ya no lo quiero permitir Ya Te voy a matar Eres un koopa Eres un koopa de mierda Eres un koopa de mierda Va para conmigo Ok Va para arriba Va para arriba otra vez Y estos dos van para conmigo Ok Ok Ahí viene el cabrón Me tienes hasta la madre Morton koopa A ver Vamos a dejar que salte Mándalo 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 Para arriba ¿No? No Así si voy para arriba Si mal no recuerdo Había un ataque finta Que él hacía Hacía como que Le iba a mandar para arriba Pero realmente No sé por qué creo Que ese ataque existe Creo que no existe No 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 Me hubiera dejado caer Un poquito Me hubiera dejado caer Un poquito Es que soy imbécil Soy imbécil ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! a darle otra vez a darle otra vez con este hijo de su madre ya sea la misma puta cinemática va para conmigo va para conmigo va para arriba y los últimos dos van para conmigo o golpe primer golpe listo hay que ir por los otros dos aquí sale ya púdrete púdrete muerto púdrete por favor ya muérete te odio chicos yo de verdad que con este hijo de puta ya no puedo último intento y luego terminamos el video ya por favor no me muestran un cincuenta veces cada que tengan que reiniciar el pupe combate y va a saltar no me muestran no me muestran no me muestran el hijo de puta ahí es ahí es ahí sí se podía mira ok me lo manda a mí me lo manda a mí se lo mando para arriba y los últimos dos van para conmigo ok van dos golpes si me lo llevo tranquilo es muy posible que me vaya mejor aquí va el último ok vamos aquí es donde se pone feo la cosa ahora sí por fin por fin púdrete el infierno muerto muerto en Koopa tengo un buen rato tratando de derrotarte por fin por fin gracias padre santo bueno pero bueno por fin derrotamos al maldito hijo de su madre muerto en Koopa y creo que ya podemos despedir el video de una maldita vez porque ya me emputé otra vez que bonito la puta bandera blanca pero bueno chicos creo que esto ha sido todo por el video de hoy espero que el video de hoy les haya gustado si fue así no olviden regalarme un pulgar arriba suscríbanse y activar la campanita para que youtube le desváis cuando yo suba un video recuerden seguirnos en nuestras redes sociales se las estoy dejando aquí abajo en la descripción compartan el canal para hacernos más conocidos y pues nada ya se lo saben yo soy Mar esto es Gimicronomar y yo los estoy viendo hasta la próxima chao